Todos esperábamos la final de la UEFA Champions League. Soy Fernando Palomo y como siempre Mario Alberto Kempes y yo les estaremos llevando los comentarios de este partido del cual solo nos separan minutos para su inicio. Esto será intenso. En minutos nomás Fernando Millón. Marcelo, Azan, Benzema. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Se ha inaugurado el marcador en la final de la UEFA Champions League. Y dicen que el primero pega dos veces. ¿Sucederá lo mismo con este Real Madrid? Desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien. Con la más avanzada, moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama Replay. Qué bien le pega con el empeine ahí dentro del área. Y tal y como estaba ubicado, la puso a la izquierda del arco. Córner que llega a la orilla del área. ¡El pelón! ¡Apul! Hazel y su equipo se acercan más para levantar la corte. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya lo so. Con la que juega Toni Kroos es maravillosa. ¡Gol! ¡Bienzema! ¡Gol! ¡El Real Madrid! ¡Gol! 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 ¡Gol para Edmar Kahn! Es un gol para la galería. ¡Qué bien que la agarró! Pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Gol! 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 Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. ¡Gol! 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 Pero desde donde le ha clavado la pelota este chico. Una bomba. Hay que tener en cuenta que si el atiro llega a poner las manos, se las corta. Es un gol espectacular y de larga distancia. ¿Cómo explicar este gol? No se le puede... Corner cruzado que llega justo al cráter de Cirocán. Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina. ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? No se creen en el banco esta ocasión perdida. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. Sí, no puede haber duda en esta jugada. De falta y ya está. ¡Gol! Este gol que es muy importante y salen todos a festejarlo a la cancha. Hasta la miro. Ahí la tiene Karim Benzema. Lodrich. Un gol buscado en el momento justo. Ahora veamos si puede mantener la ventaja. Este gol, por lo menos ya lo tiene más certita de la chapa. ¡Qué golazo, Marito! Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Hasta que el árbitro no suene el silbato. ¡Házar! ¡Se viene el caer! ¡Házar! ¿Quién puede culpar? Es el segundo suyo en el partido. Y seguramente no necesita permiso para otro. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Se terminó el partido y otra vez la fiesta más repetida en la UEFA Champions League se desata de esta final. Ya lo han dicho antes, díganlo otra vez, el Real Madrid campeón de la Champions. Y no nos vamos a cansar de repetir. Este es el campeonato realmente donde el Real Madrid se siente muy cómodo. Lo hacen como quieren, lo llevan como ellos quieren. Y al final son los que se testen. Imágenes que parecen ser como la primera vez. Y sin embargo ya están tan acostumbrados a ella. No pensemos, Mario, que porque lo repiten continuamente el camino se hace más fácil. Al contrario, al contrario. Siempre van a encontrar muchos obstáculos en el camino. Muchas zanjadillas. Pero este Madrid sigue adelante. Encuentra siempre una manera de poder llegar a estos momentos. Lo ha repetido más que ningún otro. Y ahí está, otra vez, campeones de la UEFA Champions League. Que no parezca fácil, insistimos. Lo hacen ver así nada más, Marito. Lo hacen ver o lo queremos ver. Pero ellos saben el sufrimiento que lleva.